Si una mujer extremadamente delgada dice que está gorda, la consideramos anoréxica, que tiene un trastorno, una enfermedad mental, y la intentamos ayudar. Sin embargo, si una persona dice que ha nacido en un cuerpo equivocado, se acepta sin más y se le pone a su disposición todo tipo de medios para que pueda cumplir su sueño. ¿Os imagináis poner a la anoréxica a su disposición un montón de laxantes o aceptar que deje de comer? Al fin y al cabo es su vida. ¿Por qué hay que meterse en la vida de la anoréxica? Si se hace daño, es a sí misma nada más. ¿Y quién eres tú para decir lo que es real o no es real? Tú estás viendo a una mujer muy delgada, pero ella no se siente delgada, se siente gorda. ¿Verdad que esto suena a una auténtica locura? Lo entendemos con una anoréxica, pero no lo entendemos con los trans. Si se cuestiona cualquier cosa sobre los trans, es tachado de discurso de odio. Esto no es un discurso de odio, es una llamada al sentido común. Porque se están metiendo en el terreno de los niños y los adolescentes. Un momento de muchísimos cambios físicos, mentales, emocionales, hormonales, de sentirse incomprendido, de rebeldía y montones de cosas más. Que cada uno haga lo que quiera con su vida. Pero los cambios para conseguir esa transición destrozan la salud de un ser humano. Acortan la vida de un ser humano. Destroza hígado, riñones, libido. Destroza la vida en tantos aspectos que me parece escandaloso que no se esté hablando lo suficiente de lo peligroso que es hacer esta transición. Que se esté banalizando tanto y que esté creciendo tantísimo el número de personas trans. ¿De verdad creéis que la naturaleza se equivoca? Os recomiendo un libro muy interesante sobre este tema. Se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado. No es un libro de odio ni de transfobia. Intentaron boicotear la presentación de este libro porque no quieren que lo leamos. Ya que está lleno de evidencias científicas. El libro te invita a pensar. Y no se permite el pensamiento crítico hoy en día. Y menos con un tema como este. Lo tienes que aceptar y punto. Y si te cuestionas cualquier cosa, eres tachado de tránsfogo. Y lo cierto es que estas dudas no son por rechazo o discriminación. Sino porque realmente yo me pregunto. ¿Qué les pasa a estas personas? ¿De qué manera se les puede ayudar? Si les está ayudando, dándoles una serie de hormonas, mutilándoles. Jugándose la vida en montones de cirugías. ¿Esa es realmente la solución que necesitan estas personas? ¿Cuál es la raíz de este problema? Tenemos que aceptar que la naturaleza se equivoca. Que simplemente unos han tenido tan mala suerte. Que la naturaleza se ha equivocado. Ha metido a un hombre en el cuerpo de una mujer. Y una mujer en el cuerpo de un hombre. Y encima algunos son fluidos. Unos días se sienten de una manera y otros días se sienten de otra. Pues volviendo a la anoréxica. Yo lo siento mucho. Pero creo que es quitarse el problema de encima. Y concederle un deseo a una persona que tiene un problema que estamos ignorando.